Gracias, señor. Muy buenos días a todos. Con su permiso. Informar que los perímetros continúan sin movimiento hasta el día de ayer. La zona roja con once mil ciento treinta y seis metros cuadrados. La zona naranja con treinta y un mil setecientos diecinueve metros cuadrados. El conteo de viviendas revisadas se mantiene en doscientas cincuenta y cinco con ciento quince viviendas con daños medores, setenta y seis con daños moderados y las sesenta y cuatro viviendas con daños irreparables o de pérdida total. Se han podido liberar al día de ayer ciento veintinueve viviendas de las ciento noventa y uno proyectadas, lo que representa el sesenta y siete por ciento de avance. Faltan un total de cuarenta y dos de sesenta y dos, perdón, sesenta y dos viviendas. De estas sesenta y dos, cuarenta y dos son contiguas a casas colapsadas, es decir, se van a liberar conforme avancen los trabajos de demoliciones. En once están todavía en espera de algún servicio o algún acceso seguro para poder ser liberadas. Siete no hemos podido localizar a sus propietarios y en dos casos las viviendas tienen daños de otro tipo no relativos a la explosión. Se han ingresado al día de hoy tres mil diez metros cúbicos de escombro al banco de tiro municipal y continúan los trabajos coordinados con la Secretaría de la Defensa respecto al tema de maquinaria, demoliciones y retiro de escombro. Es cuanto, señor. Gracias.